Estamos pues ya a la espera también de la vacuna que tanto se nos ha, hemos escuchado y se nos ha prometido acá. Déjame comentarte, Nicolás, que el gobierno mexicano pues ha informado que ya esta vacuna estará llegando en diciembre. Claro, lo que no tenemos es el día exacto. No se nos ha dicho exactamente qué día. ¿Es la de Pfizer también? La de Pfizer, es correcto, es la que ya el pasado 2 de diciembre el gobierno de México firmó el convenio para adquirir las dosis, 125 mil dosis serían las primeras que estarían llegando. Cosa interesante, toda vez que desde el pasado mes de noviembre se nos había comentado que serían 250 mil dosis primero, pero ya el día de ayer el gobierno mexicano redujo a 125 mil, 125 mil dosis son las que estarán llegando. Este este medicamento, no, pero el grupo médico que está en la primera línea atendiendo a las personas. Ahora, Ariadna, es correcto. Ariadna, ¿cuántas vacunas ha comprado en total el gobierno mexicano? Bueno, porque ya esa fase, digamos, terminó hace rato, entiendo, ¿no es cierto? Ya hay contratos firmados, ya hay pagos adelantados, ya es un procedimiento de que, es decir, según lo que va fabricando Pfizer vaya cumpliendo con las entregas. ¿Pero cuántas se han comprado en total? Mira, en total no hay una cifra exacta, toda vez que ha firmado el gobierno mexicano con Pfizer esta primera, son, te comento, bueno, sí serían las 250 mil, tomando en cuenta que Pfizer tiene dos dosis. Entonces llegan las primeras 125 mil y en menos de 20 días, en cinco días, llegan las otras 125 mil. A Pfizer se le han adquirido, es lo que se ha comentado, aparentemente unos dos millones de dosis más. No tenemos cifras exactas, toda vez que cada día que se nos da información cambian las cifras, cambian las cifras, así que pues seguimos a la espera. También México ha firmado ya completamente con AstraZeneca a Oxford, que esa sería incluso una vacuna que se estaría envasando aquí en el país. Se produce en Argentina y se envasa en México. Ya también se tiene firmado ese contrato, lo mismo que con CanSino. Incluso de CanSino se está llevando a cabo en México la prueba fase 3. Ya están los voluntarios, han sido vacunados, están siendo monitoreados. Sin embargo, no tenemos exactitud con las cifras, por las cosas que se hace muy extraño, ya que, pues bueno, ya están firmados los contratos. Incluso también con COVAX, COVAX también ya se tiene firmado contrato. Y pues bueno, lo que se nos ha dicho es que estaría cubierto al menos el 90 por ciento de la población. Claro, esto tomaría de aquí hasta el 2022, toda vez que ya se han dividido los grupos de cómo comenzaría a hacer esta vacunación. Claro, comenzar por los de mayor riesgo, es decir, las personas expuestas, las personas vulnerables, y de ahí ir bajando los niveles de riesgo hasta llegar al 90 por ciento de la población. Bueno, claro, es correcto. Lo que está garantizado es que hay 125 mil dosis que van a ser aplicadas en los próximos días. ¿De qué depende el inicio de esta vacunación? ¿Estas ciento, primera, 25 mil personas? 125 mil dosis. Claro, depende, primero, Nicolás, pues de que llegue la vacuna. No ha llegado, deberá estar llegando, pues si tomamos en cuenta que nos han dicho que comenzarán a ser vacunados la última semana de diciembre, tendrán que estar llegando a más tardar a finales de la semana próxima. Sin embargo, no hay un día específico. Lo que se han comentado también las autoridades mexicanas, pues es que se tiene todo listo, sobre todo por este proceso de congelamiento que requiere esta vacuna, de estar en frío. No, todavía es que es un proceso muy complicado mantenerla, pero pues la autoridad dice que está todo listo. Esta vacuna podría estar llegando ya sea al aeropuerto internacional de la Ciudad de México o al aeropuerto internacional de la Ciudad de Toluca. Pero no hay fecha, dependemos de que nos den fechas exactas, no el día de ayer por la noche se comentó nada más que podría ser a partir de la primera semana de diciembre que comience esta vacunación a los 125 mil médicos y enfermeras que están en la primera línea. En México tenemos pues más de un millón de personal médico que requerirá esta vacuna. Déjame corregir un dato y ofrezco una disculpa al auditorio, son 34 millones de vacunas las que se han comprado a Pfizer, que irán llegando de manera progresiva, pero bueno, por el momento pues no la tenemos ahora. Y eso es solo el contrato con Pfizer, 34 millones de vacunas. Solo el contrato con Pfizer. O sea, de dosis, eso te cubre una población de 17 millones de personas. Es correcto, podría cubrir a la Ciudad de México, simplemente Ciudad de México y el Valle de México, que somos alrededor de 22 millones de personas. Sin embargo, pues bueno, como ya lo comentábamos, los grupos están muy bien delimitados. Que empezarán por el personal médico, después las personas de 80 años o más y que tienen, están en situación pues de riesgo por la salud, por los padecimientos que puedan tener. Y así de manera ya programada hasta lograr la cobertura de la población total, que esto podría ocurrir hasta el año 2022. Pero bueno, pues claro, también dependemos de que se tengan las dosis de vacunas disponibles. El gobierno de México ha asegurado que ya se tienen pues garantizadas varios millones de estas con distintos laboratorios, ¿no? Por el momento la de Pfizer es la que se tiene y solo estamos esperando que llegue. Es lo único que se está esperando. Ahora, Ariadna, la estrategia de las autoridades sanitarias y del gobierno en México ha sido salir a comprar a todos los potenciales proveedores. Es decir, y en eso evidentemente había un riesgo, como el que pasó con AstraZeneca, que se suponía que era la primera que iba a salir y parece que iba a ser la última. Por algunos fallos. Sin duda. Con efectos que ha encontrado en el proceso. Pero digamos, la estrategia ha sido vamos y compremos y asumamos el riesgo. Es correcto. Ya si no sale la vacuna, nos devolverán el dinero, pero si sale la vacuna la tendremos. Eso es más o menos lo que ha sido la estrategia práctica. Eso es correcto. Acabas de decir algo interesante, porque el gobierno mexicano lo que logró es hacer un acuerdo con los laboratorios de que si algo ocurre y no sale la vacuna, pues se regrese el dinero. Se compró un seguro, porque eso también hubo que negociar. Hubo que negociar qué va a pasar si en el camino se cae. No, pero sí, el gobierno mexicano se dedicó a buscar con los laboratorios, tuvo que hacerlo de manera directa con los laboratorios, pues porque la misma situación así lo expuso. También buscó con estas organizaciones que se conformaron de manera multilateral como COVAX Facility, que tiene su haber un portafolio de unas 18 vacunas, de las cuales México también le tiene garantizado. Pero pues algunas, ahí sí no hay las cifras exactas. Lo único que sabemos es que se tienen garantizados con laboratorios. De hecho, también ya la autoridad sanitaria correspondiente tiene en su haber los expedientes para autorizar, por ejemplo, que se lleve a cabo en México el protocolo, perdón, el protocolo 3 de la vacuna rusa, la Sputnik V, que también dicen que ya está casi lista. Entonces comenzaría la fase 3 de prueba en México, solo faltan las autorizaciones y hay otras tantas que tiene la autoridad sanitaria por autorizar. Y eso te acortaría los plazos de autorizaciones para las instituciones sanitarias de México. Es decir, si han sido ciudadanos mexicanos los que han participado en la validación de la eficacia de la vacuna, digamos, es más rápido tomar decisiones. Una última pregunta. Es correcto. ¿Cómo está el virus? ¿Ustedes tienen señales de una segunda ola, de un rebrote del coronavirus en México? Nicolás, de verdad que este rebrote nos ha llegado, pero más rápido de lo que se pensaba. Desde el pasado mes de noviembre, que además se juntó con ciertas festividades en México, se celebra el Día de Muertos desde principios de noviembre. Y hay ciertas festividades que, bueno, ya la gente ha decidido salir. Hay que recordarle a tu auditorio que al menos en lo que fue México estuvimos confinados. Pues algunas semanas el gobierno mexicano estableció un semáforo que, de acuerdo al color del semáforo, era el nivel de emergencia. Sin embargo, nunca hubo un cierre por completo de actividades. El comercio, por ejemplo, cerró. Sin embargo, tuvieron que abrir toda vez que no recibieron apoyo económico. Bueno, se empezó a controlar en el verano. A finales del verano comenzaba a controlarse un poco esta crecida de contagios y de fallecimientos. Sin embargo, hoy día estamos en una situación de emergencia. Incluso ya la autoridad desapareció el semáforo y ya lo único que refieren es una situación de emergencia. Tenemos ya casi 106 mil fallecidos. Quizá lo dirán a manera de, bueno, con una población de más de 120 millones de mexicanos, 106 mil es muy poco. Pero en la realidad la vemos de otra manera, ¿no? Tenemos ya más de un millón de contagios y pues otros tantos que están por saber si hay contagios o no. La red hospitalaria está a su tope máximo en la Ciudad de México, que es la que tiene la red hospitalaria más grande, está a su tope. No quiero decir colapsada porque no hemos llegado a eso. Ese es el temor que se llegue al colapso. Sin embargo, los médicos pues ya lo que están padeciendo es, pues carecen de medicamento. De hecho, yo platicaba con un médico que me decía, tenemos un problema de medicamentos. La gente está siendo entubada ya de manera, bueno, su expresión fue a la viva. Es decir, ya no le están poniendo sedante porque no los hay. Y pues estamos en plena entrada ya de las festividades de la Navidad, del Año Nuevo. Y pues la gente está en la calle. Si ustedes vieran a través de internet, podrían verse algunas imágenes. El centro de la Ciudad de México está lleno. La gente está comprando. Es una cosa impresionante. Hay entidades de la República Mexicana que sus gobernantes decidieron sí mandarlas nuevamente a semáforo rojo porque otra vez el sistema de salud se les empezó a llenar. Así que, pues bueno, estaremos a la espera. El presidente de la República hizo solamente un llamado para que en 10 días, pues la gente, si no tiene que salir, no salga. Pero bueno, lamento decir que en el caso del presidente, pues él no para sus giras por el interior de la República. Así que, pues bueno, esa es la situación que estamos teniendo. Además, pues ya del invierno. Es el estilo de AMLO, como le dicen ustedes, Andrés Manuel López Obrador. Es correcto. Y pues bueno, a diferencia de ustedes, nosotros ya estamos en el invierno, así que tenemos ya frío, frío en la Ciudad de México. Así que se combina las enfermedades respiratorias, Nicolás. Claro, propias de la estación. Ariadna, muchas gracias, ha sido muy gentil por atendernos y mucha suerte. Un saludo hasta la hermosa Lima. Y vacúnate apenas puedas, porque yo creo que los periodistas también, los que están en la calle, están expuestos a riesgos y deberían ser incluidos en las listas.